de las informativas sobre diferentes aspectos en este caso me acompaña jesús rodríguez maseda que es un experto en asset management y con él quiero dialogar quiero hacerle preguntas sobre diferentes aspectos de ese área del asset management de la gestión de activos que tal vez no tengamos muy claros los que nos dedicamos exactamente a ese segmento que tal jesús oye pues muy bien aquí encantado de arrancar esta esta aventura y bueno y a ver a ver qué podemos darle de luz y que aprendemos en todo esto perfecto pues como decía preguntas cortas respuestas cortas píldoras sobre asset management la primera pregunta que tengo para ti jesús es qué es la gestión de activos hoteleros y cuál es su función principal la gestión de activos hoteleros radica sobre la maximización del valor del activo al final ese sería digamos desde un punto de vista de negocio y también desde un punto de vista físico que aborda las dos las dos partes las dos partes no porque porque al final el mayor objetivo es ese que el activo tenga el mayor valor posible desde su mantenimiento y desde su operación serían los objetivos principales serían el conseguir una máxima capitalización del valor a través de el operador tenga el mayor de los beneficios posibles del activo que eso se hace también a través de que su estado físico no sólo de conservación sino de actualización de mejora continua o sea sea mejor el famoso capex aunque se suele hablar muchas gracias nos vamos con la siguiente pregunta qué diferencia hay en la gestión dependiendo del contrato list management etcétera y eso creo que hay cierta confusión para los que no nos dedicamos directamente a ese área no en qué diferencia entre este tipo de contacto si nos puede dar un poco de luz sí bueno como como creo que todo el mundo sabe bueno españa en un país fundamentalmente de del sí que sea en frente de del is la evolución del viene dado también por la aparición de otro tipo de inversores con menor adversión al riesgo y más dispuestos a hacer más una inversión de acompañamiento al operador más que una inversión patrimonialista no entonces a partir de aquí desde el punto de vista de la gestión de activos pues el rol es completamente distinto no es decir desde un desde el punto de vista quizás donde hay un modelo lease es más reactivo más un control más un apoyo más centrado quizás desde el punto de vista de un mantenimiento físico del activo porque al final la gestión la tiene un tercero que paga una renta y ahí no se puede meter mano ya lo he dicho así un poco coloquialmente pero desde el punto de vista de un contrato de management pues ahí la figura de las del management es mayor no es decir pero permite generar una mayor intensidad porque al final es una herramienta que el inversor tiene para controlar y ayudar a una a un mejor desarrollo entender aquí en las del manager no sólo está en la operativa sino también está en el debate en la conversación en la discusión de las inversiones necesarias para para mejorar el activo ese capex que hablábamos antes que puede ser un capex simplemente de mantenimiento del activo pero en otras ocasiones puede ser para apertura de nuevos centros de puntos de venta para un cambio estratégico dentro del posicionamiento del establecimiento bueno pues ahí entra con una figura quizás donde tienen mucha más relevancia mucho más recorrido mucho más capacidad de impacto no entonces bueno como digo no por resumir en la parte del modelo de renda tradicional pues es más que nada desde el punto de vista físico y un poco un control para entender el porque a veces el propietario no viene del negocio no está en el negocio y no entiende el negocio y es un poco de traducción y también de seguimiento pero más light y desde el punto de vista de management si hay una capacidad mucho mayor de impacto todo esto